¡Que se vaya a Bolivia! ¡No lo queremos aquí! ¡Van a regalar mar a Bolivia, viejo! ¡Oye, chico! ¡Que se vaya a Bolivia! ¡Eso! ¡Que se vaya! No le pueden dar mano a Bolivia, viejo. Si Chile ganó en una guerra el mar, no lo robó, no lo usuró. ¿Cómo pueden haber políticos que estén a favor de renombrar el mar a Bolivia? Se perdieron vidas humanas. El Tratado de 1904 también lo favorece. ¡Que se vaya, que se vaya ese hombre! ¡No lo queremos mal! ¿Cómo le vamos a estar regalándole al mar a Bolivia? ¿Cómo se le alcanza a ocurrir cuando el mar se terminó con sangre? ¡Y eso se hizo! ¡El mar es de nuestro territorio, nuestro chileno! ¡Vamos a ir a la guerra! ¡Vamos a ir a la guerra! ¡Vamos a ir a la guerra! ¡Eso! ¡A falta de una pregunta específica! Hemos acabado un amigo, o no, amigo, me quiere decir algo. ¿Usted le quiere prometer Mara Bolivia? ¿Usted no es chino o no? Entonces la pregunta que él me hace es ¿por qué yo le puedo prometer Mara Bolivia? Para empezar, no le prometo Mara Bolivia. ¿Usted le prometió en la tele? No. ¿Usted le prometió? Es una petición que viene desde el afecto. Bueno, es una petición, pero usted no puede hacer eso. Le voy a responder. ¿Por qué lo hice? Mira, yo fui casado con boliviana. Y tuve una hija de ese matrimonio, hija a la cual por el cariño que me producía Bolivia, yo le iba a poner Bolivia a ella, por el cariño que me suscita ese tema. Mi esposa boliviana me dijo, sácale, no le pongas ese nombre porque la van a molestar. Le saqué, espérate, te estoy explicando. Le saqué el nombre y quedó en Olivia. Y mi petición es una petición desde el afecto, desde el afecto que tuve con mi mujer boliviana, desde el afecto que me producen los bolivianos. Y yo no soy un entendido político, ni soy un entendido de leyes. Es una sencilla petición emocional afectuosa. Pero usted le pide eso a su esposa, ¿cierto? No sé si se murió. Ya, y todos los compachiotas que murieron por darles a tierra a nosotros, usted no tiene afecto por eso. No tiene afecto por eso. Mira, no puede ser. Espérate, no te vaya para que comencemos. Él dice que no tenga afecto con la gente que murió. No, no tiene afecto con la gente que murió. Oye, yo tuve... Yo tuve un bisabuelo que estuvo en la guerra del Pacífico, que se llamaba, espérate, que se llamaba Alfonso Aliste. Y esos datos de Alfonso Aliste, que fue mi bisabuelo que participó en la guerra, están y se van a entregar, se los enseñé a Clínic. ¿Ya? Y yo reitero, toda esa petición la hago desde el afecto. No tengo la obligación de ser un entendido en derecho, no tengo una obligación de ser un entendido en el fenómeno de la Haya, porque yo dije, aquí la judicialización de todo esto perjudica las posibilidades de solución de los problemas. No puede hablar con el afecto, amigo, porque es un tema serio. Chile ganó en una guerra eso y lo respalda el tratado de 1904. No sé cómo pueden hablar políticos como usted, como el Guillén, que quieren darle mar a Bolivia. Oye, ¿dónde está entonces el derecho internacional? Ese gallo de Leo Morales, cuando tiene problemas con Bolivia, el poco hombre, le echa a Chile encima. Que aprenda a ser hombre, que se afirmen los pantalones y reconozca que Chile les ganó en una guerra. Y el tratado de 1904 no apoya. Y no, Chile no le robó, no le lo supó nada. Está todo ahí. Así que Bolivia, que aprenda a ser hombre y reconozcan. El derecho internacional, les ganamos. ¿Y cómo para el chileno están antipachotas como usted y como Guillén? Y te pregunto una cosa, ¿uno tiene derecho a transmitir lo que siente? ¿Tiene derecho uno a aventurar un punto de vista? Yo siento que sí. Con mayor razón cuando yo estoy en representación de un tipo de persona, de una territorialidad que es el todo el 17. Y de un tipo de persona que tiene que ver con la cultura y con el arte. Y desde el arte, desde la cultura, desde los afectos, uno perfectamente se puede pronunciar. Porque acá no se ha prohibido, no se ha prohibido la expresión de los corazones y hecha palabra. Yo he hecho eso y reivindico mi derecho a manifestar la opinión. No soy un entendido, digamos, jurídico del tema, pero sí me siento la libertad de la expresión. Y si se me ataca por la libertad de la expresión, bueno, no estamos bien, digo yo. ¡Fler, chica! Oiga, le hago una pregunta, caballero. Oiga, caballero. Le hago una pregunta. Sí, ven, pero ven. ¿Lo representa a Chile en el Congreso usted a nosotros o no? Yo represento una parte de los chilenos. O sea, usted está dividido entonces, ¿no es chileno? No, soy chileno, pero lo que pasa es que... Yo no pienso lo mismo que piensa él. Oiga, escúcheme, usted era de Curicó. Yo lo conozco hace... Soy de Curicó. Oiga, lo conozco yo hace 60 años, lo conozco. Tenía yo un año cuando llegué a los niches. Oiga, tengo 61 años. Nunca me imaginé que usted tenía ese pensamiento. ¿No piensa usted con la cabeza un poco que debe representarlo a todos los chilenos? Con la cabeza y con el corazón. Siento que en el Congreso hay mucha representación de término y corbata y de un solo tipo de pensamiento. Ahora, en estas elecciones, aparecieron otras personas representando a tipos de personas que tienen creencias diferentes. Oiga, señor, le hago otra pregunta. Oiga, pero usted está representándolo a nosotros, ¿a Chile realmente a Chile? No estoy representando a aquellos que se sienten patriotas como única definición de personas. A mí me representan. O sea, la única. La única, usted. No, no soy la única. Es un tipo de persona. No soy la única. Pero usted no es chilena entonces. Yo sí soy chilena. Sí, pero un tipo de persona chilena que tiene un tipo de creencias que no son idénticas a las tuyas, por la cual tenemos que respetar las creencias de cada uno. Y no vamos a impedir la expresión de las creencias de cada persona. Si hay personas que son patriotas y creen que esa es la única verdad, imponerlas no es justo. Porque también sería injusto que yo impusiera. No debe existir el patriotismo. Sería injusto que yo lo pusiera. Pero tenemos diferentes sensibilidades que tienen el derecho de expresarse. Y eso no me convierte en un enemigo tuyo. Me convierte en que tenemos ideas diferentes. Sí, está bien. Y podemos conversarlo. Pero en religiones puede ser eso. En religiones. Pero no cuando eso se ganó con sangre y con hechos de patriota chileno. El patriotismo no es una religión. Pero se ganó con honores, con sangre, honores de familia. Esa es tu mirada desde que tú crees. Es que se ganó con honores de familia, señor. Pero es tu creencia. Tú crees que eso es importante, pero no todo Chile. Y eso es de nosotros. De un tipo de persona. Porque te voy a decir, mi abuelo, Alfonso Aliste, estuvo también en Chorrillo y en Miraflores. Me enteré. Me llegaron los papeles. Me llegaron todos esos documentos el otro día. Y yo no estoy hablando contra mi abuelo. ¿Te fijas? Y no estoy hablando contra ti. Respeto tu posición. Pero tú respetas la mía. Que yo no soy patriotero. No creo en el patrioterismo como un punto de vista exclusivo. ¿Qué dijo contra Chibi Bolivia? Él me pregunta si cree que me va a perjudicar este punto de vista. Mira, es un punto de vista, es una expresión que tenemos derecho a hacerla. Y no me va a perjudicar en absoluto. Porque yo sé lo que la gente siente con respecto a mí. Y claro, hay gente que surge con el tema del patrioterismo. Cosa que yo no creo y que desde el punto de vista del desarrollo de los pueblos, desde el punto de vista de hacia dónde va el desarrollo del planeta, se van a eliminar las fronteras. Los seres humanos van a poder... ¿Cómo califica esta pifia? Desde el punto de vista... Las pifias que hay acá están relacionadas con esa observación que han hecho del patrioterismo y que perfectamente hace que las personas me digan esas cosas. No me hieren, son un punto de vista diferente. Y dentro de ese punto de vista tenemos que aprender a relacionarse. En el frente amplio hay puntos de vista muy diferentes de jóvenes. Y por eso que encuentro interesante la manifestación de los puntos de vista diferentes para poder constituir un país que tiene diferentes realidades, tiene diferentes sistemas de creencias, que no nos vamos a combatir ni vamos a establecer guerra en las diferentes formas de pensar. No, no es valiente dejar de proclamar las propias certezas, pero es indigno de la verdadera solidaridad tratar de imponérselas al otro. Tenemos que convivir... ¿Con este recibimiento va a recorrer la feria, diputado? No, yo vine aquí sencillamente a saludar porque me vine a encontrar con la prensa y me encontró conveniencia que nos encontráramos en un ámbito que cualquiera se podía manifestar. Como ustedes han visto esa manifestación, una manifestación válida con la que yo no estoy de acuerdo porque tengo otros sistemas de creencias y seguramente entre ustedes, los periodistas, tienen que también tener distintos sistemas de creencias. Y si evitamos un país, tenemos que aprender a observar a los otros y no imponerle nuestro sistema de creencias. ¿Qué es la defensa de Viviana? Dice hoy día que estamos un país carcelero de un pueblo... ¡Cúrico! ¡Cúrico! ¿Qué dices? Que la defensa de Viviana, dice hoy día, después de la reunión, que somos un país carcelero de un pueblo cautivo. Mira, depende del punto de vista que digan, pero siento que, claro, desde el punto de vista del mar estamos encarcelados porque no tenemos mar. El mar es de siete familias. Desde el punto de vista del litio, no tenemos litio porque el litio no nos pertenece. Desde el punto de vista carcelario, no tenemos agua. El agua no nos pertenece, es privada, se vende. Desde el punto de vista, hay dos tipos de salud, la salud que se paga y la salud que va gratuita y que es mala. Mira, entonces desde el punto de vista que lo digan, podemos sentirnos encarcelados. Diputados, ¿qué se debería hacer un previsito para ver la opinión de la gente? Para saber si es que la mayoría de los chinos quieren darle mar a Bolivia o no quieren. Mira, eso cae en manos de organismos entendidos y que aprenden a relacionarse con otros organismos. Para mí el error del asunto es judicializar el problema. Porque vienen personas a defender a Bolivia que no son bolivianos. Van personas a defender a Chile que no son chilenos, ¿cachai? Porque tienen que contratar personas para que pasaran ahí. Gastan una millonada de pesos en eso, por no aprender a relacionarse entre países. Y aquí hay un error muy grande. A Chile le iba a conceder salida al mar a Bolivia. No se pudo. ¿Por qué? Porque se opuso Perú. Esto no se soluciona bilateralmente. Esto se soluciona trilateralmente. No, por supuesto que no. Pero usted con las palabras que está diciendo, está vendiendo a Chile, oiga. Y Curicano todavía, que la haya diputado es, oiga. Puta, para mí no vale nada, oiga. Como persona. Pero para ti no vale. Oye, no porque realmente, puta, que la haya impartido a otras hombres. Los que murieron por defender. O sea, ¿hay que entregar el huáscar a los peruanos y devolver todo lo que se gana en la guerra? ¿Tú, mi bisabuelo ahí, en Chorrillo y en Miraflores? No creo, porque tú y tu bisabuelo estarías revolcando en la tumba con tu creencia, Florcita. Bueno, espérate. Pero también tu creencia es diferente a la mía. Tu creencia en la patria es el valor supremo. Yo siento que no es el valor supremo. Oye. Nadie está regalando. Claro, con las palabras tuyas. No, no, no. Que están diciendo. Es que para lo que perdió Bolivia, una salida al mar es una cagada. Es muy poquito lo que sucede. O sea, que acá después van a invadir a Chile, pues, lo que quieren es lenzada nomás. Los representantes de la gente. Lo que quieren es lenzada nomás. Perfecto. Yo estoy como legislador. No puedo estar hablando de esa estupidez. Yo siento que suficientemente hemos visto las expresiones de patriotas acá y de una persona que no es patriota. ¿Ya? Entonces podemos tocar, además, otro punto de vista porque le hemos dado bastante, le damos bastante prensa a este punto de vista. Que claro que a la prensa, a la prensa les encanta porque está la discrepancia. Bueno, está bien. Bueno, bueno, mejor algo. Bueno, estoy hablando de algo textual. Algo textual. Alamán asegura que Evo Morales es un aspirante a dictador en Bolivia. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? Bueno, Alamán opina que Evo Morales es un aspirante a dictador. Eso habría que preguntarle a Alamán qué significa para él eso. Yo no puedo opinar de lo que piensa Alamán. En cuanto a Evo Morales, dice que el retorno de Bolivia al mar no solo es posible, sino que es inevitable. ¿Quién dice eso? Evo Morales. Sí, yo creo que es inevitable porque en los seres humanos los pueblos avanzan hacia eliminar las fronteras. Avanzan a que las personas puedan circular por todos lados con libertad, así como hoy circula el dinero sin ni un impedimento. El ser humano no tiene ni siquiera la libertad que tiene el dinero. Por lo tanto, la evolución del planeta, la evolución de los pueblos va a eliminar las fronteras. Por ejemplo, eso sucedió en Europa. Se eliminaron las fronteras en Europa. Y la persona que va allá sabe que puede pasar por todos lados sin ningún problema. Y el canciller Ampuero señala que Chile no acepta ni permite que esté en juego un centro cuadrado del territorio chileno. Esa es una opinión del canciller Ampuero de acuerdo a los conocimientos que él tiene. Pero eso no inhibe la expresión de las opiniones que podamos tener. Todas las opiniones son válidas. Inclusive, las más patrioteras que dicen vamos a matarte o algo así, ridículo. Entonces, aquí, si somos un país interesante, es porque tenemos una diversidad. No pensamos todos iguales. Tenemos diferentes profesiones, tenemos diferentes gustos y se hace un lindo país diverso. Claro, si el millón le va a ganar por hablar, pues va. ¿Por eso? No, y respetan ellos, ellos no más pueden pegar, ellos no más pueden hacer. Todos estos comunistas, no. Él va a ganar 7 millones en el parlamento por hablar pura iglesera. Porque no tiene ni idea. No tiene ni idea. Así que ellos tienen derecho a hacer todo lo que quieran aquí en este país y hay que escucharlo. No, pues, ya está bueno, sí. Él sabe que va a ganar esa plata. ¿Por qué no se la donan los bolivianos lo que va a ganar? ¿Por qué no le donan los 7 millones? ¿Por qué no dice voy a donar mi plata a los bolivianos? No.